La mañana del 11 de mayo se llevó a cabo una inspección ocular en un taller clandestino del barrio porteño de Caballito, en el que el 30 de marzo de 2006, tras un incendio, murieron cinco menores de edad y una mujer embarazada. En el procedimiento estuvieron presentes los padres de una de las víctimas, dos de los jueces, el fiscal ad hoc Norberto Valdanza y agentes de la Policía Federal. La habitación era de esta cama, más o menos. Sí, la cama. De dos metros. No, lo que entraba, la cucheta. La cucheta. La cucheta, el largo y todo ese espacio teníamos. Aquí teníamos unas mesitas. En el lugar trabajaban y vivían más de 60 personas en condiciones de hacinamiento y se realizaban jornadas laborales que se extendían desde las 7 de la mañana hasta altas horas de la madrugada. Las habitaciones estaban separadas por cartón prensado o maderas y las puertas estaban hechas con cortinas de tela. Además, las conexiones eléctricas eran muy precarias y convivían con material inflamable.